¡Suscríbete! La verdad que la dirección técnica no se puede creer La cantidad de goles que se están llevando para casa Y por ahora la pizarra 2 a 0 Este ha sido un pedazo de gol Era tanta la distancia que era imposible que la metieran entre los 3 palos Y sin embargo fue adentro No sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia Si en el libro de texto le viene gol fácil El cambio del entrenador, mira, lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol Este gol Mario que prepara la lista para el top 10 que este entra Seguramente que entrará porque ha sido uno de los mejores goles Que he visto en mi vida Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande Ya es imposible ni siquiera igualarlo No están solo Gracias por ver el video.